Miguel Ángel Cáceres ha sido otro de los autores que han asistido a estas séptimas jornadas del cómic. Todoterreno, como él mismo se define, ha triunfado en Estados Unidos con su faceta más terrorífica. Sin embargo, junto a sus héroes tipo Conan, para completar su obra se suman un buen número de dibujos dedicados a un público bastante diferente, el infantil. Precisamente después de hablar con miradas, presentaba su libro Un enano Marciano, de la mano de la crítica y escritora Pilar Quirosa. La primera historia que yo publiqué profesionalmente, hace ya bastante tiempo, fue en las revistas de Toutain, concretamente en Zona 84. Y posteriormente he hecho trabajos para varias editoriales, por ejemplo, para Planeta de Agostini. Estuve trabajando en una serie de un personaje bárbaro tipo Conan, no era Conan, era un personaje propio que creé con el guionista José Miguel Pallares. Y luego he hecho cosas para la editorial mega multimedia. En la revista 13, concretamente, hicimos una serie también José Miguel Pallares y yo, que se llamaba Nauka, de la cual hay aquí algunas páginas en la exposición. Y más cosas, pues, en ilustraciones para juegos de rol, para la editorial barcelonesa, proyectos y editoriales Chrome. Ahora estoy haciendo cosas para Oxford University Press y algunas cosillas también para algunas editoriales americanas en Estados Unidos. El tema que más me gusta es la fantasía heroica, también la ciencia de ficción, he hecho también algo de cómic y de terror. Es lo que más me gusta, pero vamos, que digamos que soy un poco todoterreno, ¿no? Habría dos estilos básicamente diferenciados, cuando trabajo para un público, digamos, infantil y otro estilo muy distinto cuando hago cosas y dirigidas a un público adulto. En este último caso, que es el que con más extensión he practicado, pues, lo que suele comentar la gente cuando ve los dibujos, pues, es que es un estilo muy enérgico. A mí me gusta mucho trabajar las escenas de acción, darle mucha movilidad a los personajes, hacer los montajes de páginas, pues, no tipo clásico, sino experimentar un poco con la forma de las viñetas, lo que es las líneas de lectura, con diagonales, con líneas visuales, pues, no muy, digamos, ortodoxas, ¿no? Y básicamente, pues, se podría decir eso, ¿no? Es un dibujo enérgico, es quizá la característica con la que se suele clasificar. Y en el campo del dibujo infantil, pues, se puede reconocer todavía, pues, ese trazo, ¿no? Digamos que es reconocible, aunque, claro, las formas son muy diferentes, ¿no? Son formas mucho más redondadas, caricaturescas, un dibujo mucho más amable. Entonces, en cuanto a calidad de autores, yo, pues, sigo viendo que sí que hay un nivel muy alto en cuanto a autores, pues, con mucha, mucha calidad. Y luego está la paradoja de que hay muy poco espacio en donde dar cabida a ese trabajo, a esos autores. Realmente es que no hay revistas de cómics en las que poder publicar no existen. Las nuevas generaciones las estamos perdiendo. Ha habido muchas teorías al respecto de por qué cada vez se leen los cómics, por qué se venden tan poco los cómics, digamos que esto es como una especie en peligro de extinción. Y quizá es porque, bueno, aparte de que la juventud ahora tiene otras muchas opciones que antes no había. Y están metidos en todo el tema audiovisual, internet, los videojuegos, etcétera. Tienen un ocio, muchas ofertas de ocio diferentes y que son más fáciles, es mucho más fácil engancharse a ellas que engancharse a la lectura, ¿no? El Ano Marciano narra las aventuras de un intrépido personaje que llegó a este, nuestro azul planeta Tierra, para darse a conocer y dejar entrever desde un componente de acertado y personalísimo humor las claves de su peculiar mundo. El simpático y peculiar extraterrestre atraviesa la atmósfera de nuestro planeta con el fin de conquistarlo. Y el personaje se adentra por las páginas del libro junto a una simpática fauna personificada por ranas y peces, una lagartija, una tortuga, un camaleón, que van a recrear la vista del joven lector en un texto ilustrado por el propio autor y destinado a esa necesaria lectura tan reivindicada por todos.